Bueno, nosotros ahora nos vamos a tomar contacto. Estas notas me encantan porque tienen que ver con la solidaridad y con esa posibilidad de empatizar con el otro, con aquel que más lo necesita. Pero de eso nos va a hablar Eduardo Pol, que ya se encuentra allí, en la ciudad de Banda del Río Salí, concretamente en el barrio La Milagrosa. ¿Y en dónde puntualmente, Edu? Puntualmente sería casi... Perú. Perú, 1600, que es barrio La Milagrosa, Banda del Río Salí, en un lugar que se llama Hogar Cristo Viene, que es un lugar donde están trabajando con jóvenes, chicos, adultos, ya nos van a contar ellos, Ezequiel y Rosa, que es pastora de esta iglesia, sobre las actividades que realizan. Ezequiel, a ver, empezá a contarnos cuál es el objetivo que tienen, hace cuánto que están, qué es lo que hacen acá, cuál es la motivación que tienen. Bueno, hace más de 7 años ya que la pastora está trabajando en este lugar, yo hace 3 años que estoy, bueno, me fui, vine de nuevo. Bueno, esto nace desde la necesidad que la sociedad tucumana y en todo el mundo, creo yo, existe a través del flagelo de la droga, podemos ver cómo muchísimos jóvenes, día a día salimos a las calles, podemos ver cómo duermen en las calles, tirados arriba de un cartón, comisaría llena, cárceles llenas, y yo pienso que la solución para los jóvenes y para el futuro de esta nación, de esta provincia, no es hacer más cárceles, sino trabajar en los jóvenes para que ellos puedan salir de esta situación. Podemos ver cómo homicidio, suicidio, robo, todas estas cosas a causa de las drogas. Nosotros en este lugar queremos hacer batalla esto y poder marcar diferencias. Y te cuento que con esto, y le pedimos a Javier que sí, nos puede mostrar, detrás de ellos hay una serie de muebles hechos a partir de madera, de carpintería, que es una de las actividades que están desarrollando en este lugar. ¿Carpintería, entre otras? Panadería, también estamos haciendo algo de panadería, con lo que nosotros, a través de estas actividades, creamos un espacio de apoyo, ayuda y contención para los jóvenes, porque a través de los talleres de ellos, pueden salir de la situación, pueden salir de los malos pensamientos en los que ellos están, pero más que nada para trabajar en su reinserción social, porque la persona cuando está en este estado pierde muchísimas cosas en el área familiar, laboral, económica, y cuando se recupera, la persona que está bajo las adicciones quiere recuperar todo aquello que en un tiempo ha perdido. Y Rosa nos decía que hay una apoyatura de fe que va justamente detrás de todo esto. Sí, nosotros trabajamos a través de la palabra de Dios, a través de la fe en Cristo, en el cual es donde ayudamos espiritualmente a los jóvenes, sabiendo que a través de Dios, que para Dios no hay nada imposible, creemos que ellos van a salir de la situación del problema de las adiciones y también la contención que se les da acá en el hogar. ¿Esto demanda algún tipo de recurso, algún tipo de colaboración, algún tipo de esfuerzo que tienen ustedes o no? Nosotros por ahora no tenemos ninguna ayuda del gobierno, por lo cual le estamos pidiendo al señor gobernador de que se haga presente en este lugar para que nos ayude, porque yo tengo gestiones que están paralizadas, digamos, sin respuesta, en el cual es donde hemos pedido en el lugar políticas alimentarias, acción social, y bueno, hasta acá no hemos tenido respuesta y bueno, y trabajamos a pulmón con la panadería y área carpintería. A ver, Ezequiel, ¿qué sería útil poder contar para la actividad que ustedes desarrollan acá? Bueno, nosotros lo que queríamos, si bien nosotros queremos reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de un oficio, porque muchas veces ellos no tienen estudio, no tienen oficio y por eso les cuesta reinsertarse nuevamente. Si bien aquí tenemos carpintería y panadería y tenemos personas con experiencia en esa área laboral, pero no tenemos personas verdaderos capacitadores y no podemos certificar lo que nosotros hacemos, por eso queremos articular con el desarrollo social, el Ministerio de Educación para poder proveer de estos certificados, digamos, el ente cultural, turismo, que nos pueda ayudar también para darle un espacio de recreación a los jóvenes, porque es muy necesario también que ellos puedan participar de este tipo de cosas que los ayuden. Ellos vienen acá, pasan el día o pasan la noche, es un hogar. Nosotros vivimos acá, todos estos jóvenes viven acá, hoy somos alrededor de 15, 18, pero hemos tenido 50 chicos, día a día vienen, día a día el hogar se va llenando, la necesidad es muy grande, las demandas son muchas, los recursos no alcanzan. Y bueno, les pedimos al Estado, a las áreas correspondientes, a las autoridades gubernamentales que se hagan presentes, que den respuesta, apoyo a este lugar. Porque puedan sumarlo justamente a las actividades sociales que desarrollan, contarlos y ver algo que Silvina podemos decir que es concreto, lo que se está viendo y la actividad que ellos realizan según lo que nos muestran. Si no, si quisiera pasar por la panadería un poquito para ver también. Tenemos algo en la panadería. Edu, ¿son solamente jóvenes a quienes brindan contención o hay también adolescentes o adultos, adultos mayores? ¿Edades? Tenemos de todas clases, desde 16 años hasta 50 años, no trabajamos con una edad específica, sí hay diferentes formas con las que se trabaja en cada persona según su Estado, su necesidad y su edad también. Pero es por eso que también necesitamos de la autoridad y de articular con, qué sé yo, la dirección de deporte para poder brindarle un espacio de contención tal vez a ellos. Aquí tenemos el complejo Gustavo López, también quisiéramos poder decirle a ellos que se pueden aproximar por este lugar para poder brindar a través del deporte, el apoyo y la ayuda que estos jóvenes necesitan, porque es muy necesaria. Todo tipo de ayuda, colaboración, acción que pueda llevar justamente a Silvina a poder, bueno, darle una perspectiva de vida normal, podríamos decir, mejor para todos ellos. A ver, nos decía que pasemos por la panadería, queda muy lejos la panadería. ¿Tenemos tiempo, chicos? Le pedimos a Javier que nos acompañe. A ver, producción, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo, decime un minuto. A ver, un minutito, sí, dale. A ver si es que, bueno, tenemos un minutito nada más como para mostrar lo que, sí, creo que vale la pena que nos vengamos acá y le pidemos a Javier que ingrese con nuestra cámara, a Rosa, y ya como para ir cerrando. Ellos también están aprendiendo todas estas actividades, estos como oficios, como para saber, poder defenderse en algún momento de la vida, tener un lugar de trabajo. Bueno, sí, sin lugar a dudas, hay algo visible en lo que ellos plantean, tanto Ezequiel como Rosa, de que es necesario poder, en lo posible, asistirlos, ayudarlos, colaborarlos, para fortalecer esta tarea que ya, evidentemente, vienen haciendo, vienen desarrollando, hay maquinaria que vemos acá, como veíamos hace un rato en las cuestiones de carpintería. ¿Sabés qué, Edu? Me parece que... Cerramos con esto. Ahí está, dale. Cerremos con Ezequiel y después... ¿Alguna de las producciones que hacemos? ¿Enseñamos a los jóvenes que pueden poder trabajar? Bueno, está hecha la invitación al Estado Provincial, a las áreas sociales, y probablemente también a cualquier persona, empresa, que pueda querer colaborar con la tarea que desarrolla en esto, bueno, asistiendo a gente que está en situación de vulnerabilidad, y pueda ayudarnos acá en el barrio de la Milagros. Sí, dejamos los teléfonos, obvio. Edu, antes de los teléfonos, digo, es nuestra responsabilidad decir que este camino de la rehabilitación y la recuperación, todos sabemos, que es bastante complejo, que es sinuoso, que es árduo, pero que nosotros avalamos y por supuesto que aplaudimos esta tarea social, pero siempre en paralelo se necesita de un equipo interdisciplinario, sobre todo de psicólogos y psiquiatras, que ayuden y contengan también desde ese plano a estos jóvenes, adultos o adolescentes que están en esta situación, ¿no? Porque sería irresponsable de nuestra parte decir que solamente con esto ellos van a rehabilitarse. Es bastante plausible esto, pero en paralelo también se necesita de los profesionales específicos. Sí, y lo han mencionado, lo han mencionado. Quieren articular con otros factores como que para poder potenciar esta tarea. Bien, perfecto. Bueno, los teléfonos, así ya nos despedimos. A ver, nos dejas un teléfono, Ezequiel, ¿te acordás? Sí, pastora. La pastora o el número que lo tenemos ya. Ahí está. Ahora, el número de nuestro celular es 381-386-8050. Muy bien. 381-386-8051, perdón. 8051. Perfecto. Listo, he hecho el trámite entonces. Ahí está, todo completo. Gracias, Edu. Muchísimas gracias para ellos también. Hasta luego. Adiós.